La niñez de San Luis Potosí hizo escuchar su voz clara, fuerte y valiente durante el Parlamento de las Niñas y los Niños 2022, coordinado por el Congreso e instancias educativas. En la más alta tribuna del Estado se abordaron temas como el mejoramiento de la educación y de los planteles escolares luego de las condiciones que dejó la pandemia, la escasez de agua, la violencia imparable, las políticas inclusivas y el resguardo permanente de sus derechos, entre otros. En el marco de este Parlamento, en su encuentro con los menores, el Ejecutivo y el propio Legislativo refrendaron el compromiso de seguir generando políticas públicas y leyes que cubran sus necesidades. Para crear leyes ciudadanas que permitan trabajar en la actualización de la Ley Estatal Ambiental, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente convoca a catedráticos, activistas, asociaciones civiles, ambientalistas y población en general, a participar en las mesas de trabajo que se desarrollarán periódicamente para abordar temas específicos vinculados con la protección del medio ambiente y las áreas naturales protegidas de San Luis Potosí, informaron el presidente y secretario de la Comisión, Eloy Franklin y Juan Francisco Aguilar. Después de la realización de foros y el análisis de las iniciativas, la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral aprobó el anteproyecto de dictamen de la reforma a la Ley Estatal Electoral, informó su presidenta Cintia Verónica Segovia, quien dijo que el documento fue turnado a la Comisión de Asuntos Indígenas para iniciar el proceso de consulta. Los detalles de todo esto y más, congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, ¡legislamos juntos!